Ya a salvo en aeropolicial y escoltada por los comandos del GUIR y la UNASE, Unidades Élite de la Policía Nacional, es trasladada esta mujer norteamericana. Fue secuestrada el pasado martes 12 de agosto en la provincia de Loja. De este hecho se les acusa a cuatro personas, tres hombres y una mujer, a quienes este jueves se les dictó prisión preventiva. La jueza tercera de garantías penales de la SUEI encontró evidencias suficientes para levantar la investigación contra los procesados. Según la hipótesis de fiscalía y las versiones de la víctima, Adrián M. sería quien fragó el plan de secuestro. Se encontraba con la pareja de norteamericanos cuando de manera violenta estos dos sujetos, identificados como Eli B. y Rafael M. irrumpieron en el domicilio de la víctima llevándose a la mujer y a Adrián M. como supuesto secuestrado. Los trasladaron hasta la bodega de un condominio en Cuenca. La idea del sujeto era regresar a casa de la víctima anunciando que lo habían soltado. Llevaba una nota con la cantidad que querían por la norteamericana y se la iba a entregar al cónyuge, pero en el camino fue interceptado por la policía. Tras decir y contradecir sus declaraciones, concluye admitiendo que él planeó el delito y emite la información a la unidad de investigación para dar con el paradero del resto de implicados. El operativo se extendió hasta la provincia de Loro, donde fueron detenidos Eli B. alias del electricista y Rafael M. Uno de los procesados, que no se acogió a su derecho de guardar silencio, volvió a declarar su participación en el hecho al final de la audiencia. La afectada y su cónyuge ingresarán al programa de protección a víctimas y testigos, además de que se les proporcionará la ayuda psicológica necesaria para superar el hecho, un resultado más de la Policía Nacional que le ha declarado la guerra al crimen organizado. ¡Gracias!